Conmoción en ámbitos policiales y judiciales y también de la música. La noticia impactó en las primeras horas del día cuando se conoció que el cantante Pity Álvarez era buscado por un crimen. La policía de Buenos Aires montó un operativo al conocerse un homicidio ocurrido en Villa Luganos y los primeros testimonios lo señalaron al ex líder de Viejas Locas. Al parecer, una discusión terminó con cuatro disparos que acabaron con la vida de Cristian Díaz, de 36 años. Una vecina del lugar expresó Yo escuché el tiro y ahí me levanté enseguida porque escuché una voz de una mujer que decía ¡Ay no! Y después se acabó en un coche blanco. El muchacho que mató a Cristian Álvarez no es ningún tranza. En Uruguay había palmeras, estaba todo como decorada la ruta, estaba buenísima. Y nosotros debimos tardar un montón en llegar hasta Fray Ventos, ¿no? Y cuando de Fray Ventos... Dicen, yo no vendo drogarmano y no son amigos como ustedes dicen. En medio del operativo, una pistola 7.65 y varias vainas hervidas fueron encontradas en una alcantarilla del lugar. Por su parte, Gisela, la mujer del fallecido, también negó una amistad previa con Álvarez, como trascendió previamente, aunque admitió que se conocían. Gisela descartó que haya existido una deuda de dinero o un vínculo asociado a la droga. Luego habló el abogado de Pity Álvarez, Sebastián Queijeiro. El letrado se presentó durante la tarde a la justicia para conocer el expediente y también negó relación entre Álvarez y el fallecido. No informó si habló con el cantante en las últimas horas, aunque sí lo hizo con la madre de Pity. Dijo que no tiene conocimiento sobre nueva tenencia de armas por parte del músico, al recordar una causa por la que había sido investigado y otra procesado. Queijeiro se esperanzó con que alguna grabación de las aportadas a la justicia pueda esclarecer la situación. Vale recordar que Pity Álvarez ha tenido numerosos conflictos con la justicia y las drogas. Gracias por ver el video.